Gracias Pero loco, yo estoy proscripto porque soy un zurdo peronchi porque soy heterosexual, ¿me entendés? Ya está, listo, es lo peor que les puede pasar Por más que milité en el anarquismo de pibe, milité en el MAS, en el movimiento social Está bien, todo el mundo que me escuche hablar un rato largo sabe que estoy definido del palo de John William Cook Hace mucho tiempo y hago evoluciones teóricas sobre eso, hago evoluciones sobre economía marxista Y les digo, el verdadero marxismo argentino estuvo dentro del peronismo, yo no sé dónde la vieron ustedes Ustedes son mencheviques, ni siquiera son leninistas, son gente que golpea el poder para no ocupar el poder Sí, y así todo, ni siquiera, tampoco yo tengo como un ideal el marxismo, el leninismo porque en Rusia los anarquistas son miedos No, 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 pero en el Perón, por eso te digo, por eso te digo, bueno, y por eso te citaba lo de Macno Por eso, tal cual, tal cual, tal cual